¡Aplausos para un minuto! ¡Ajá, mamá! ¡Ay! ¡Un aplauso para un minuto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas un aplauso! ¡Aplausos! ¡Oh, lloré! ¡Aplausos! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Estamos descubritas! ¡Estamos que generalmente! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ay, qué ha recibido! A mi querida secanza a saludarlos. ¡Felicidades de grupo! ¡Mante broadcelotés! ¡Ja, ja! ¿Y no esta noksa en el 3? ¡Chocala! Chocala, chocala ¿Kandu? Esta es kansella ¡Á, ja! ¡Ja, ja! A ver Hugo, ponete a voz y señala, Mateo, señala, ¿cómo va? ¡Mateo! Enrique, ponete ahí para una foto. Aquí estamos en el cumpleo de Hugo, de Hugo Martín, celebrando sus tres años ya. ¡Ay, ay, ay! Aquí, contentísimo, esperando que llegue más chico al cumpleo. Ahí está uno de los tramos. Vení un abrazo con tu papá, un abrazo con tu papá. Aquí, mirá, ¿no? A la cámara, ¡chiii! ¡A la cámara, ¿qué? ¿Vení ver? ¡Aversión ciclaseño! ¡A la venta de... ¡Iba a empezar! ¡El chonde! ¡Sí, mi hijo, está bien! A ver, levanta la mano el que se porta bien... ¡Mal! ¡Ay, Rolando! ¡No, Rolando! ¡No, Rolando! ¡No hay que portarse mal, Rolando! ¡Hay que portarse bien! ¡Y yo sé cómo lo hace bien, ¿ok? ¡Bueno, pues! ¡Queremos darle la bienvenida a todas y a todos! ¡Aplaudible Hugo Martín! ¡Vamos a presentarlo al día 7! ¡No, Rolando! ¡No, Rolando! ¡No, Rolando! ¡Hugo, te llama Pipo! ¡Ahí está! ¡Presentación de Pipo! ¡Pues señor! ¡Ahora sí, prepárense todo el mundo! ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes! ¡Nuestro bello cumpliratero! ¡Pues señor! ¡Pues señor! ¡¿Uno?! ¿Le llaman Pipo? ¡Hugo ... ¡inson! ¡Ya! ¡يع Means el aplausoollí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ugó Martín! ¡Ugó Martín! ¡tin-tin-tin-tin-tin! Miendo para acá mi chico guapo ¿Qué el mundo estará que el cumpleaños? ¿Cómo está, Juguito Martín? ¡Qué contento, ¿verdad? ¿Cuántos años cumplí ya? Un aplauso, son tres años ya ¿Y cómo estás, chiquito o más grande? Grande está, grande Hugo Martín Perfecto Alex, quiero ver tu músculo, Alex, quiero ver tu fuerza Hacerme tu... Oh, sí Tienes mucha fuerza ¡Wow! Por eso a él le gusta la patrulla canino Ok, Pop Patrol, ponemos la música, señor, de la patrulla Carina, ¿no la tienes? Oh, qué barbaridad Bueno, se la veremos Pero sí tenemos una canción dedicada a hoy en tu cumpleaños Gracias por invitarme a tu cumpleaños, bonito Martín Y mi mayor deseo es que cumpla muchísimos años más Y que Diosito, Papá Chu, que ya pronto va a estar de cumpleaños Siempre te bendiga y te dé muchos años más y salud Y a ver, y todo el mundo le canta Porque que no canta, le voy a ir a dar un beso en la boca A ver, todo el mundo cantándole a Hugo Martín Como dice la canción Dice Que nos cumpla feliz Hugo Martín Que nos cumpla feliz Hugo Martín Que nos cumpla sin tu vida Que nos cumpla feliz Un grito de este lado Un grito de este lado para Hugo Martín Un grito de este lado para Hugo Martín Más aconocado Un grito de este lado para Hugo Martín Que está cantando A ver, el que canta más fuerte Si de aquí va acá Que nos cumpla feliz Todo el mundo de este lado Que nos cumpla feliz 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 Un grito de todos para Hugo Martín Un grito de este lado para Hugo Martín ¡Alego! 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 Ok Tienen que bailar bastante Como bailar ahorita Hugo Martín Bien movido Ok Sepárense un poquito más Para que no tengamos mucho No estén muy pegaditos Ok ¿Listo? A ver, cada uno nos va diciendo su nombre ¿Cómo se llama usted? Diego Enrique ¿Y usted? Ariana ¿Y usted? Hugo Martín Hugo Martín ¿Y usted? Hugo Martín ¿Y usted? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Usted? ¡Guy! 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 Ok ¿Y usted? ¡Guy! ¿Y usted? ¡Guy! ¡Guy! ¿Y usted? Rolando ¿Estamos listos pues para bailar? Música el señor La fiesta de Hugo Martín ¡Guy! 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 Y lo da de su panita Así nos vamos a hacer con la china La baila la 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 todo el mundo y la vida se tiene que vivir Lo que nos a dar y siempre todo lo tienen que rascar aquí Aplaudir a los chismos del mundo va a aplaudir ¡Fuerte la mamita! A reír, a reír, todo el mundo va a venir ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Va a saltar, a saltar, todo el mundo va a saltar ¡Vamos al rono chistos! ¡Caldamos! La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Todo el mundo de la gente tiene que divertir, lo que yo vaya así no lo tienes que repetir, a gritar a gritar, no lo vio en toda la misma Saludar, saludar, todo el mundo va a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo va a usted? ¿Cómo va a pasar usted? A saltar, a saltar, todo el mundo va a saltar ¡Vamos, saltamos, aranato! ¡Vamos, saltamos! ¡Vamos, saltamos! ¡Vamos, saltamos! ¡Vamos, saltamos! ¿Dónde estás moviendo? ¿Pero por qué no te estás moviendo? ¿De qué moverte? Posiciones preparadas, ¿ok? Vamos a ver, vamos a cantar la canción de Periquito, Periquito. ¿Sali, vale? Vamos a practicar. Cuando decimos Periquito, Periquito, se parece a su mamá Levantamos la mano diciendo ¡Por arriba! ¡A ver esas manitas arriba! ¡A ver, Sergio! ¡A ver, Rolo! ¡Por arriba, que se escuche! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por delante! ¡Por detrás! Periquito, 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 se parece a su mamá ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¿Por qué ahora está afuera? ¡Algastro! Todos al centro y los boletos también A chiquichá, 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 chachacha A chiquichá, 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 chachacha Quiero que me den un aplauso fuerte a Hugo Martín ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien espectacular! ¡Están disfrutando la fiesta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cantando, cantando, cantando! Periquito, periquito Se parece a tu mamá Por arriba, por abajo Por arriba, por abajo Por arriba, por abajo ¡Algastro! ¡Váles afuera! ¡Con los acentos! ¡Las piernas juntas! ¡Y la rodilla tobladita! ¡Y haciéndole! ¡Ah, chiquichá, 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 chachacha! ¡Ah, chiquichá, 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 chachacha! ¡Ese es mi manera preciosa! ¡Bailando, bailando! ¡Un grito alegre! Periquito, periquito Se parece a tu mamá Por arriba, por abajo Por arriba, por abajo ¡Achiquichá, chiquichá, 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 chachacha! ¡Achiquichá, chiquichá, 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 chachacha! ¡Achí me gusta! ¡Hecho! ¡Vámonos con los acentos! ¡Ya voy a terminar! ¡Y me voy a mirar quién lo hace mejor! ¡Se lleva el premio! ¡Achiquichá! Periquito se parece a tu mamá Por arriba, por abajo Por delante, por detrás Periquito, periquito se parece a tu mamá Por arriba, por abajo Por llegar y por detrás Pulgares afuera Todos los acentos Pierna junta Croniva cobrada Colita para el cielo Nunca torcida Un ojito cerrado Y la lengüita de fuera Ajá Mira así Año de fiesta 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 Un aplauso para todos Un aplauso para todos Un aplauso para todos Nicolás Sofía 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 Cuidado Sofía 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 CP Sofía 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 ¿Por qué se la quitas a tu amigo? ¡Fuego! 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 ¡Un aplauso para el conejito Nicolás! ¡A ver quién nos quiere saludar! ¡Vengan a saludar! ¡Un aplauso para el conejito! ¡Un aplauso para el conejito! ¡Un aplauso para el conejito! ¡Está bien! ¡No se lo van a comer! ¡Pipo! ¡Y! ¡A dónde nos volvió el chaval! ¡Ja! ¡A ver papá! ¡Ven a ver! ¡A ver el plato! ¡A ver el plato! ¡A ver el plato! ¡A ver el plato! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Es una casa que está ahí! ¡Está ahí! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Mira! Suavecito como tu hermana Suavecito, suavecito No hace nada No está acá ¡Mira! ¡Eso! ¡Ok! ¡Aplausos para el coleguito Nicolás! ¿Qué se va? ¡Mira tú! ¡Dale! ¡Aquí está, en frente el tuyo! A ver, dale un abrazo a la neta, Hugo Y decirle muchas gracias ¡Hola! ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias ¡Vamos a Maria y Manuel! ¡Sana, varinaire! ¡Venga, liv부�os! María y Manuel Pégale duro ¡Pégale duro! ¡Dale! ¡Dale ella! ¡Dulo, duro, duro! ¡Eso, María y Manuel! ¡Usted tiene fuerza! ¡Tiene mi amor, usted, mi amor! ¡Ale, ay, ahora! A ver Alex, que pase Alex, Alex me di, ahí viene Alex con mucha fuerza, chócala Alex, eso, aparte que Alex tiene mucha fuerza, ok, cuidado, dale Alex, tola Alex duro, cuidado, hacete para acá, mija. A ver Alex, que pase Alex duro, a ver 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 Alex ¡Está super lindo! Me encanta. ¡Es super bonito! ¡No! ¡No! ¡Estás contento Hugo! ¡Mía! 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 ¡Ya casi la rompemos la piñata! ¡Casi! 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 ¡Por haber dicho esta gracias! ¡Ponle Isa! ¡Dale Isa! ¡Con mucha fuerza Alvarito! ¡Agárrese! ¡Fue la cabeza! ¡Aquí a vos! ¡Báganse para atrás! ¡Dale Alvarito! ¡No! ¡Vamos Alvaro! ¡Fuerte! ¡Dale Alvarito! ¡Dale Alvarito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Aplausos para Alvarito! ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Una más! ¡Uno una más! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno Martín! Hugo, quiero verte una más, una más, a ver, dale, dale. Queremos verte, a ver, quiero ver tus músculos. Así, ve Hugo, así, mira. A Hugo Martín, dale Hugo Martín, duro. Hugo, 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 Hugo. Vamos Hugo. Hugo, 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 Hugo. Un grito para Hugo. Un grito para Hugo, 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 Hugo. Ya, 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 ahora viene Eugenio. Cuidado, cuidado, se desape el palo. Eso, eso, está sintiéndola ya ese muñeco. Dale, que se mueva, que se mueva, que le pegue. Eso. Ya, qué bárbaro. Ahora sí, otro, otro, otro. Y viene Rolando. ¡Roló! Dale, Rolando. Fíjame tu músculo. Que va. Va Rolando. Repare la bolsa. Cuidado, ¿eh? Eso. Cantor. Eso. Vamos, Rolando. Que se llamen, que se llamen, que se llamen. Se llamaba, se llamaba. Y viene la primera. ¡Esa prima! ¡Guau! La prima, la prima. ¡Es para los caramelos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Mío, mío! ¡Mío, mío! ¡Mío, mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Mío, eso! ¡Guau! ¡Mío, ahí hay más! Toma, toma. ¡Sí! ¡Mío, eso! ¡Guau! ¡Mío, ahí hay más! Ya hay una. No lloramos. No. Agárrales una a Sofía. Andá Eugenia, agárrales una a Sofía. Mira, que te regalo uno, mi amor. Vení, Eugenia, vení, dame la mano. Vamos a buscar caramelo. Sofía, regalale a la Eugenia. A ver Eugenia. Ahí están, ve. No llores. A ver. A ver, así ves. Gracias. Gracias. A ver, Pati, agárrales una a Sofía. Vamos, ¿eh? Ahora, ¿qué falta? Ahora, ¿qué falta, Hugo? Hugo, ¿qué falta? Esta es de Tuyú. ¡Es la Primera de Tuyú! ¡Vamos! Ok. Atención. Miren nuestra música. Vamos a cantarle con mucho cariño a Hugo Martín Happy Birthday, con todos los duermos cantando. Músicas, señor. Todo el mundo para uno aquí. Dice. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to me, happy birthday to you. Can you, wise, yes! The next photographers are? How do you say it? ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos a sentarnos para comer pastel! ¡Y a ver una sorpresa! ¡Ey! ¡Una batir! ¡Ya está! ¡Ya está chocando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡No te lo pondo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Niño! ¡Ay! ¡Dale! ¡Nicolá! ¡Nico! ¡Nicolá! ¡Nicolá! ¡Gracias hermano! ¡Vamos! ¡Que buena foto con mi cara! ¡Para esa tanta! ¡Que guión! ¡Suscríbete al canal!